Música Nos encontramos en estos momentos con la señora Miguelina Marroquín que nos va a comentar un poquito acerca de su experiencia que ha tenido con los parches Lido Oder que nos donó la asociación Vida Perú para compartir con todos nuestros beneficiarios Señora Miguelina, cuéntenos cómo vivió esta experiencia Lo que tengo que decirle es que yo paraba en el hospital del Baisa que me veía el doctor porque yo tengo atroces, osteoporosis en los pies y yo no podía caminar ni porque tenía que me dieron pastillas y rotaciones y nada entonces no sé cómo yo venía al parque con mis perritos y eso me llamó el señor Percy y me llamó y me dijo, están encantándoles esto, a ver, señora, acá está lo presente aquí está mi salud, que me ha hecho sanar porque ya andaba hasta con mi bastoncito, ya no podía dormir y pues le doy gracias a Dios y a ustedes que han mandado de la ONG, la Asociación de Vida Perú gracias señor, que merece el señor, Dios nuestro y ustedes, me he salvado no solamente a mí, sino a varias, querido a muchas gentes, les he dado mi dolor que tenía porque todas me decían, ya no vine con tu bastón, no le digo, es que estoy con mi paz y cuando estoy así estoy feliz le digo gracias a ellos que estoy ahora bien y a ustedes también señoras un agradecimiento a los representantes de la Asociación Vida Perú nosotros somos la ONG APRO de Perú y venimos promoviendo este programa de donaciones, compartiendo bienestar a través de este programa nosotros realizamos campañas médicas realizamos actividades de promoción a la salud primaria y esperamos pues continuar una cooperación con Vida Perú trabajando de la mano con muchas instituciones a quienes nosotros enviamos donaciones de medicina y pues estaremos continuando en este importante labor social en beneficio de las personas, en beneficio de las madrecitas, de las mamás que vienen y todas las personas que encuentran en situaciones que hay que atender su salud gracias señor por último, que Dios lo bendiga porque todos nosotros de acá sufrimos de todo, de la atroces, de la atroces, de la atroces y todo eso, y doy gracias que ahora hasta baño por favor no nos deje de mandar porque es de vida para mí gracias señor por su donación de Vida Perú muchas gracias gracias